Job, capítulo 1, los primeros 8 versículos, el título de este mensaje, Consideremos la fe de Job, consideremos la fe de Job. Vamos a hablar de tres cosas sobre la fe de Job el día de hoy. Lo primero que todo la introducción, como hijos de Dios, todos sabemos que debemos vivir como el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos querer ser nada más como Él y nadie más. Pero la Palabra de Dios también ha dado ejemplos en la Palabra de creyentes que han vivido una vida piadosa, que amaban tanto a Dios, que vivían de tal forma que su testimonio fue compartido a nosotros por la Palabra de Dios. Entonces, ¿qué honor es ese? Que su testimonio sea nombrado en la Palabra de Dios, como fue el testimonio de Job. Entonces, nosotros no debemos de querer ser como Job. Tenemos que querer ser como Jesús, pero también podemos aprender de Job. Y podemos ver que sí se puede. Ok, Job era pecador como nosotros. Job vivió de tal manera que Dios lo tenía como un siervo fiel. Y de eso vamos a hablar de hoy, de la fe de Job, y cómo su fe era la que producía buenas obras en su vida. Y cómo fue su fe que lo hizo poder vencer un obstáculo tan grande en su vida desde Job. Pero, entonces, sí podemos vivir una vida cristiana piadosa, que glorifique a Dios dentro de este cuerpo pecador. Lo que no existe es el deseo de hacerlo. La voluntad es muy diferente. Mucha gente siempre saca excusas de que no somos perfectos, que no somos Dios, no somos Jesús. Y sí, lo entiendo, yo también soy pecador, pero sí se puede. Ok, este, sí se puede vivir una vida piadosa, una vida llena de mucha, mucha fe. Y Job es un ejemplo de tantos, de que como un pecador sí puede vivir para Dios. Y eso vamos a hablar de hoy, vamos a considerar la fe de Job. Ok, vamos a hablar de los primeros ocho versículos. Dice, hubo un varón en tierra de Uz, que se llamaba Job. Y este hombre era perfecto y recto. Aquí la palabra perfecto no significa que él era perfecto. Como nosotros entendemos hoy la palabra perfecto. Simplemente era un hombre completo espiritualmente. Era un hombre perfecto y recto, temoroso de Dios, y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y este varón era el más grande de todos los orientales. Entonces sabemos que Job era de dinero. Tenía bastante ganado, tenía bastante lujos. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de la mañana y ofreció los casos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado a mis hijos y habrán blasfemeado a Dios en sus corazones, de esta manera así a todos los días. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentar delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado del mal. Que honor, que Dios nos tenga en ese, que nos resuma de esa manera. Y nosotros debemos de querer ser ese tipo de personas, que Dios puede decir, Satanás, ¿no has considerado a Pedro? No has considerado a Rubén, no has considerado a Carla, no has considerado a Carlos, es lo que queremos nosotros. Que Dios hable con nosotros con mucho orgullo. ¿Ok? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado del mal. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te pido, Señor, que me den las palabras sabias para predicar y que el mensaje del día de hoy, Señor, penetre en nuestros corazones, que nos consuele y nos ayude en tiempos de aflicción, Señor. Señor, te pido, Señor, que el testimonio de Job sea gran bendición y edificación para cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros podamos aprender de Job, de su paciencia y de su fe. De su buen testimonio, en el nombre de Jesús. Entonces, yo le pregunto a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Y ahora vamos a hablar de eso. Vamos a considerar la fe de Job. Y hay tres cosas. Primero que todo, la primera es que consideremos la fe de Job. Job era un fiel creyente de Dios y creía firmemente en la resurrección de los muertos. Ahora, Job es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Job vivió antes de Moisés, entre Abraham y Moisés. Job, desde entonces ya se estaba predicando la resurrección de los muertos. Y Job creía firmemente en Dios y en la resurrección de los creyentes. Vamos a Job 19, versículo 25. Job 19, versículo 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Aquí está hablando Job. Mira lo que dice, yo sé que mi Redentor vive. Y en aquel día se levantará sobre la tierra. Y después te deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y después te deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él era salvo. Él era un hombre justo que creía en Dios. Él creía en la resurrección. Al cual he de ver por mí mismo, y mis ojos lo verán. Y no otro, aunque mis entrañas se consuman dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. Jehová, digo Job, él está yéndose al futuro. Acuérdense, Jesucristo ha sido predicado desde el huerto de Edén. La primera profecía de Cristo fue dada a Adán y a Eva en el huerto de Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde entonces se está predicando la venida del Redentor. Y Juan Job creía firmemente en ese Redentor. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y en aquel día se levantará sobre la tierra. Y después te deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En su carne. No en el Espíritu, en su carne. Él creía firmemente en la resurrección. Y nosotros, hoy en día, podemos obtener la salvación al poner nuestra fe en Jesucristo como la hizo Job hace más de dos mil años. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. La salvación no viene por medio de la iglesia en la que tú perteneces o tus buenas obras. La salvación viene por medio de creer en tu Redentor vivo, en Jesucristo. Job tenía toda la seguridad que él iba a ver a Dios en carne. Así como Dios le da esa seguridad, se la dio a Job, nos la da a nosotros hoy en día cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Pablo lo dijo, estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Entonces, si nosotros morimos hoy, vamos a despertar en el cielo con Dios. Job tenía esa seguridad. Tenía esa certeza de que él iba a ver a Dios. La persona que es salva lo sabe. ¿De qué me les pregunto esto? ¿Ustedes saben al 100% sin una duda de que si mueren hoy van a ir al cielo? Primero Juan 5.13 dice, Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que uno puede saber al 100% que si muere hoy va a ir al cielo. Al 100%. Y Job lo sabía. Él estaba confiado que su Redentor vive. Él estaba confiado que él va a ver a Dios en la carne. Y como Job, nosotros también podemos estar confiados en esa seguridad que nosotros vamos a ser resucitados de los muertos cuando regrese Jesús. Lo ideal sería ser arrebatado de esta tierra en vida. Pero si morimos antes de que Jesús regrese por la iglesia, vamos a resucitar de los muertos y lo sabemos con mucha certeza. Romanos 8.10 y 11 dice, Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, como Job, debemos tener esa seguridad de que somos salvos. Considerar la fe de Job, que él cree en Dios firmemente, que él cree en Dios, que él, su Redentor vive y que va a ver a Dios en carne. Ahorita Job está en el cielo en espíritu. Pero cuando suene la trompeta, su cuerpo será resucitado de los muertos y estará en presencia de Dios en espíritu, alma y cuerpo, así como nosotros no estaremos. Si es que has aceptado a Jesús como tu Salvador, como lo hizo Job. Dos, vamos a considerar la fe viva de Job. La salvación es nada más el principio de una vida llena de bendiciones. Fe sincera, fe verdadera, fe de corazón, va a producir buenas obras en nuestras vidas. Va a producir querer servirle a Dios con todo su corazón. Va a producir el deseo de querer estar en la iglesia, leer nuestras Biblias, orar, desdizmar, ganar almas, vivir en buenas obras. Es lo que produce la fe verdadera en el creyente. Una fe viva, una fe la que tenía Job. Job temía a Dios y guardaba los mandamientos de Dios. No lo hacía para obtener su salvación. Lo hacía porque él ya era salvo. Porque su fe viva producía buenas obras en su vida. Dios consideraba a Job un hombre perfecto y recto, temoroso de él. Un hombre que se apartaba del mal. Todo esto porque Job tenía fe sincera y viva en el Dios viviente. Job 1.8 Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué bonito testimonio que Dios pueda hablar así de uno? A mí me gustaría que Dios pudiera decirle eso a Satanás ahorita y decir, ¿No has considerado a mi siervo Pedro? Bueno, yo trabajo hacia eso. No por mis propias fuerzas, sino por Dios que me da las fuerzas. Me da la sabiduría, me da el deseo para vivir para Él. Si por mi carne fuera, yo ahorita no estuviera aquí en frente de ustedes predicando, estuviera acostado en mi cama, viendo la televisión muy a gusto. Mi carne no quiere servir a Dios, pero mi espíritu sí, por la victoria que Jesús me ha dado. Es Dios el que nos cambia, es Dios el que transforma al pecador, no el pecador se transforma solo. Es Dios el que cambia a la persona, es Dios el que produce una fe viva en la persona. Pero si no eres salvo, no quieres saber de las cosas de Dios. No quieres leer tu Biblia, no quieres orar, no quieres estar en la iglesia, te agrada el pecado, la iniquidad, te causa gracia, ver vulgaridades y pornografía, y estar en la borrachera, y estar en la fornicación, y en la mentira y en el chisme. Todo eso te agrada, y quieres estar en todo eso, mas no quieres servirle a Dios. O podría decir que él tenía una fe viva. Te pregunto, ¿tienes tu fe está muerta, o sin fruto, o tu fe está viva, y da mucho fruto? Vamos a Santiago 2, versículo 14. Mucha gente, que enseña que la salvación es basada en obras, se basan en Santiago, pero se equivocan, porque Santiago no está hablando de cómo obtener la salvación. Santiago le está hablando a gente, que ya profesó ser salva. Gente que ya dijo, que aceptó a Jesús como un salvador. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará, si alguno dice, que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano, o la hermana, están desnudos, y tienen necesidad, del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, de que aprovechará. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe, por mis obras. Santiago le está hablando a la gente creyente, le está diciendo, tú dices ser salvo, tú dices ser creyente, mas tu vida está muerta, en fe. No crees en Dios, no temes en Dios, no obedeces a Dios, y yo te puedo demostrar mi salvación, por la forma en que vivo. Yo te puedo demostrar, que yo soy salvo, porque yo sirvo a Dios, yo tengo a Dios. Es lo que quiere Dios. Dios. Las buenas obras nunca han sido, no son, ni serán, la condición para la salvación, ni para mantenernos salvos. Somos salvos nada más por la gracia de Dios, por nuestra fe en Jesucristo. pero las buenas obras demuestran que somos gente salva, cuando lo hacemos con mucho gusto, con mucha voluntad. y para nosotros, nuestro deseo es vivir para Dios. Que nosotros queremos servirle a Dios, que nosotros queremos estudiar la palabra de Dios, que queremos orar, que queremos servir a los demás, que queremos ir a ganar almas, que queremos estar dentro del servicio del ministerio de Dios. Dios. La diferencia entre el religioso y el cristiano, es que el religioso hace las cosas porque tiene que, porque es fórmula para su salvación. Que se bautizan, que se confirman, que la primera comunión, que tienen que tocar X número de casas, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, que tienen que ser miembros de aquí, miembros de allá, y confesarse, y etcétera, etcétera. Dios no quiere nada de eso. Porque el hombre está tratando de ganar su salvación. Lo que Dios quiere, es que pongamos nuestra fe en su Hijo unigénito Jesús, que nada más Él nos puede salvar. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, y nos arrepentimos de nuestros pecados, es Dios quien nos cambia, es Dios quien cambia nuestro deseo de servirle a Dios, es Dios quien nos santifica, quien nos purifica, es Dios, el que obra en nosotros, y produce buenas obras en la vida del creyente, que de verdad creyó, que de verdad puso su fe en Jesús. gente hipócrita, donde quiera, Dios no quiere eso, Dios no quiere el religioso, que viene y hace un show los domingos, y el resto de la semana está entregado al completo a Satanás, Dios no quiere eso, eso no es tener fe, eso es ser religioso, Dios quiere un corazón entregado por completo a Él, un corazón que de verdad creyó en Jesús, en su Hijo, y puso su fe en Él, entonces Dios cambiará a esa persona. Efesios 2, versículo 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, todos sabemos esos versículos muy bien, pero fíjense lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, después de nuestra salvación, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que entubiésemos en ellas, Tito, capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a las conscuplicencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, de su gran Dios y salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo peculiar celoso de qué, buenas obras, consideremos la fe viva de Job, Dios dijo que Job era un fiel siervo de él, y si Dios lo dijo es por algo, Dios no le va a mentir a Satanás y va a presumir algo que no es verdad, Dios dijo a Satanás, has considerado a mi siervo Job, un hombre completo, un hombre perfecto en todo su ser, un cristiano completo consiste en un cristiano que es uno, le sirve a Dios, vive como Jesús, estudia su Biblia, vive en oración, es fiel a los servicios de la iglesia, sale a ganar almas, se ha bautizado, le sirve a los demás, adora a Dios, ese es un cristiano completo, un cristiano perfecto, no significa que deja de pecar, pero nuestra, meta en nuestra vida es, cada día ser más y más como Jesucristo, cada día que pasa, limitamos más su vida, su forma en que hablamos, su forma en que pensamos, la forma en que actuamos, y andamos en esta vida, y ser más completos, más como Jesús, nunca vamos a llegar a la perfección total en esta vida, pero debemos de, ser diligentes, a llegar, a tratar de llegar, a ser como Jesús, para que Dios pueda decir, has considerado a mi siervo Pedro, él era un hombre, recto, justo, y vivió una vida moral, y acuerdo a principios bíblicos, obediente a la palabra de Dios, muchos cristianos, se justifican, que estamos en una nueva generación, que, que el mundo, que el mundo va cambiando, y que no estás anticuado, y, y, tienes que adaptarte, tienes que estar in, yo todavía no entiendo que es eso, pero, mucha gente dice que tienes que estar in, no logro entender eso, a mi no me importan las modas de este mundo, no me importa la cultura de este mundo, no me importa vivir como Dios lo pide, nuestra moral debe estar basada en los principios bíblicos, no en lo que el gobierno impone, o lo que el gobierno dice, él era un hombre que temía a Dios, lo respetaba con reverencia, y lo adoraba por su santidad, y su temor a Dios, y el temor a las consecuencias, que traería desobedecer a su Dios, a su Redentor vivo, lo causaba que se apartara del mal, consideremos la fe viva de Job, un siervo de Dios, con perfecto y recto, temoroso a Dios, apartado del mal, entonces si se fijan que primero la fe de Job, su salvación, produjo una fe viva en su vida, y por último, consideremos que Job nunca perdió la fe, Job nunca perdió la fe, vamos a Job 13, versículo 15, Job lo perdió todo, en menos de 24 horas, Job lo perdió todo, murieron todos sus hijos, murieron todos sus siervos, perdió todo su ganado, su esposa lo dejó, perdió su salud, y para acabarla, llegaron sus cuartos supuestos amigos, para según ellos, consolarlo, lo único que hicieron es, criticarlo, y decirles que todo lo que pasó a él, era porque era un pecador, cuando Dios, tiene un concepto totalmente diferente de Job, Dios tenía prueba a Job, y Satanás le dijo a Dios, si tú le quitas todo, te va a maldecir, y Dios le dijo, ok, quítale todo, pero su vida, acuérdense, las tentaciones que hay en nuestras vidas, Satanás no las puede dar, al menos que Dios lo pruebe, y Dios no va a permitir, que seamos tentados más, de lo que podemos soportar, entonces, cada tentación, que se nos presenta en frente, es una tentación, que podemos vencer, Satanás atacó a Job, le quitó todo, pero Job, nunca perdió, su fe, Job, perdió a sus 10 hijos, en un día, muchos padres se desquician, cuando pierden a uno, imagínense a 10, en un día, estamos hablando, de una persona verdadera, que existió, no en un mito, no en una leyenda, no en un personaje ficticio, no, esta persona, este hombre, vivió, hace más de 2 mil años, en esta tierra, ahorita él está en el cielo, y en un día, perdió todo, sus 10 hijos, los materiales, que son los de menos, su esposa lo dejó, hasta el telóculo, lo acusó, perdió su salud, y él nunca, 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 perdió su fe, nunca maldeció a Dios, nunca le echó la culpa a Dios, que es lo que hace mucha gente, cuando tienen un problema, lo primero que hacen, es apartarse de Dios, sin todo lo que está relacionado, con Dios, y le dicen la culpa a Dios, y dicen, por tu culpa, me pasó esto, si tanto me amas, por qué permites esto, si hay un Dios, por qué me pasa esto, pero Job, no hizo eso, nunca maldeció a Dios, al contrario, él siguió alabando a Dios, él siguió teniendo fe en Dios, Job 13, 15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, pero sostendré, delante de él, mis caminos, aquí está diciendo Job, no me importa, lo que me haga Dios, yo no lo voy a dejar, de adorar, yo no lo voy a dejar, de servir, yo voy a estar, delante de sus caminos, hasta el fin, es lo que quiere Dios, de nosotros, él nos va a poner a prueba, él va a permitir, que pasen cosas, en nuestra vida, para probar nuestra fe, y fortalecernos, y crecernos, es lo que quiere Dios, de nosotros, él nunca perdió la fe, nunca, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, pero sostendré, delante de él, mis caminos, lo primero que hace la gente, es salirse de la iglesia, cuando están pasando, por más momentos, es lo peor, que podemos hacer, es alejarnos de Dios, Job, nunca perdió la fe, nunca dejó, el camino de Dios, al contrario, lo reconoció, lo siguió lavando, siguió orando, si, es natural, Job, lloró, Job se desesperó, y hasta en un momento, deseó haber no haber nacido, pero nunca, nunca, maldijo a Dios, es natural, que se enojen, es natural, que se entristezcan, cuando les pase algo, pero nunca, le echen la culpa a Dios, por lo que nos pasa, o nos está poniendo a prueba, o estamos pagando las consecuencias, de nuestros pecados, y ustedes sabrán, cuáles cuáles, cuáles, Santiago 1, Dios estaba poniendo a prueba, la fe, de Job, Santiago 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, cuando cayeras en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, produce paciencia, mantenga la paciencia, su obra perfecta, para que seáis perfectos, y cabales, y que nada os falte, Job, ha sido, el hombre, pecador, yo creo, más paciente, de toda, la humanidad, él lo perdió, todo en un día, nunca, perdió su fe, nunca, nunca, maldijo a Dios, nunca, dejó a Dios, y Dios, lo recompensó, le dio lo doble, que tenía, materialmente, le regresó su salud, volvió a tener otra esposa, tuvo más hijos, y, después de eso, Job, fue un hombre más completo, más maduro, con más fe, más paciente, pero, lo que sí les puedo asegurar, es que Dios, nunca dejó, ni desamparó, a Job, aunque Dios, haya permitido, que Satanás, le quitara todo, Dios, nunca, dejó, a Job, y lo consuló, y lo recompensó, por su fe, entonces, hay que considerar, la fe de Job, primero que todo, él era un hombre salvo, que creía firmemente, en su redentor, dos, Job tenía una fe viva, y por último, a pesar, de la adversidad, de la que él vivió, en los periodos, de tribulación, que lo perdió, absolutamente, todo, Job, nunca, nunca, perdió la fe, vamos a orar, Padre nuestro, Señor, damos gracias, por este reto, Señor, que bonitos, testimonios de Job, nosotros debemos querer, ser más y más, como nuestro Señor, Jesucristo, Señor, pero también podemos aprender, de nuestros hermanos, que ya han fallecido, Señor, que ya no están aquí, con nosotros, hoy en día, de los testimonios, Señor, que están escritos, en la Biblia, y de los que están escritos, en otros libros, Señor, como nuestros hermanos, en la fe, Señor, nuestros hermanos, en Cristo, aun siendo pecadores, han sido grandes, héroes de fe, que has usado mucha gente, Señor, para traer, agilamiento, a naciones enteras, Señor, le damos gracias, por la fe, y el testimonio, de Job, Señor, fortalécenos, ayúdanos, a tener una fe, como la que tuvo Job, que a pesar, de las adversidades, de verlo todo perdido, nunca perdamos la fe, y sigamos adelante, y tú nos vas a recompensar, Señor, tú harás justicia, Señor, te lo pido, y oro, en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, a ver, vamos a, 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 Gracias.